Y como todos los lunes ya está con nosotras nuestra querida amiga y colaboradora Gaby García, bienvenida a un lunes más. Y ahora vamos a hablar de paternidad consciente, se acerca el regreso a clases, nuestros hijos no quieren regresar a clases y surgen emociones, aunque no querramos, es ya algo inconsciente, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo disfrutar? ¿Cómo hacer consciente este cambio, este regreso a la rutina? Pues sí, de hecho es un proceso al final porque dejan de tener la rutina, los horarios, los amigos, todo cambia, ¿no? Entonces es un cierre y un inicio de algo nuevo. Y sí vale la pena prepararnos para ello porque el próximo lunes todos estaremos viviendo esta situación donde dejaremos a nuestros hijos, algunos los dejamos por primera vez. Habemos quienes tenemos hijos que, por ejemplo, yo tengo un chiquito que inicia la primaria, hay niños que se cambian de escuela, como por ejemplo tu hija, hay niños mucho más pequeños que por primera vez van al colegio. ¿Qué emociones pueden despertar estas situaciones? Pues miedo, ansiedad, angustia, resistencia, cualquiera puede vivir resistencia, los niños vienen de un periodo ahorita de juego, de pues más independencia y ese dejar el estar en casa con los papás, el volver a retomar los horarios, el que ahora es lo que tengo que hacer, la tarea, los horarios, etcétera, pues implica resistencia, ¿no? Y a todo eso nos enfrentamos los papás. Y como papás, ¿cuál es? Pues yo quisiera la receta, ¿verdad? Porque a veces los hijos, nosotros mismos les compartimos esta angustia, esta ansiedad, porque inconscientemente dices, va a entrar a primaria, se va a cambiar de escuela, es algo nuevo, ¿cómo le va a ir los amigos? Y si le hacen bullying, no sé qué, y entonces ya te hiciste una historia, tú como papá. Entonces, ¿qué hacer para frenar estos pensamientos y hacerlo consciente para darle esta seguridad? Acabas de decir la clave, frenar los pensamientos, el ser consciente de tus pensamientos negativos y alimentar los positivos, cuando tú te das cuenta que estás pensando, ¿y si le va bien? ¿y si le gusta la escuela? ¿y si? A ver, a ver, a ver, tú escogiste esa escuela por una razón, porque definitivamente creíste que eso era lo mejor para ella o para él, lo estás llevando a la mejor alternativa que tú crees, donde va a florecer, donde va a madurar, eso es el tipo de alimento que necesitas alimentar y decir y automáticamente regresar a eso, al fundamento de por qué lo decidiste, es lo mejor para él, le va a ir bien desde la confianza, desde el amor, no desde el miedo, alimenta esos pensamientos y eso va a generar calma en ti y también en él. Ahora, conductualmente podemos hacer muchas cosas para prepararnos, empezar con los horarios, empezar desde ahora, que se duerman temprano, empezar a volver a retomar los horarios de comidas, las despertadas, también es importante, una semana antes a hoy estamos a tiempo de mañana mismo poner otra vez el horario de siempre para que empiecen a retomar sus horarios y sientan esa necesidad de dormirse temprano. Y ¿sabes qué? A veces los mismos papás, es que yo sí me reflejo, perdón, pero te despiertas y ya rutina el horario, ya se nos va a hacer tarde, lunch, no sé qué, y entonces tu día ya amaneció súper acelerado, yo la verdad confieso que un 60% me pasa, por más que quiero frenar estos pensamientos, empiezo y algo sucede que el moño, no me quiero peinar, no sé qué, y ya, ya amaneció el día. Empieza desde hoy, prepara todo un día antes, en la noche prepara tus lunch, en la noche prepara la ropa para el otro día, en la noche prepara el uniforme, eso te va a ayudar a tomarlo con más calma y tomarte menos tiempo en esos detalles y tomar más tiempo en el apapacho, hoy es el primer día de clases, el beso, todo va a ser mejor, vas a ver que va a ser un gran año, alimentarlos de esas cosas, van a surgir emociones, va a surgir resistencia tal vez de los que llevan felices en las vacaciones, va a surgir un poco de ansiedad en aquellos que se cambian de escuela o empiezan un nuevo ciclo y va a surgir a lo mejor llanto en aquellos que se enfrentan por primera vez al colegio, ¿qué hay que hacer? Acompañar las emociones, reconocerlas, estás triste porque no vamos a estar juntos toda la mañana, tienes miedo porque va a ser un nuevo ciclo, vas a enfrentarte a nuevos amigos, pero todo va a estar bien, reconocer las emociones de tu hijo y acompañarlas es lo mejor que puedes hacer. Oye, qué hermoso, porque la verdad a veces por falta de, a lo mejor no te lo decían, ¿no? Y tú repites cosas que no quisieras, la rutina, el estrés, el ya apura, te vas a llegar tarde, etcétera, o no llores. ¿Qué van a decir si te ven llorando? ¿Es tu primer día de clases? No, al contrario, llora hija, hijo, si te da miedo aquí estoy, te voy a esperar, voy a regresar por ti a las dos de la tarde. Es natural que sientas tristeza porque nos vamos a separar un momento, pero aquí estoy. Y ser paciente, ser paciente, que tu colegio te apoye también para esta parte de que a lo mejor al principio sí es la primera vez, no sean tantas horas y tus hijos puedan sentir rápidamente que regresas por ellos, que estás ahí, que no pasa nada, porque al final es una gran etapa del desarrollo, este proceso escolar es increíble, ¿no? Es un gran proceso de maduración y hay que acompañarlo. Y es un proceso para la vida porque si tienes este acompañamiento súper importante, lleno de amor, donde la base sea este pues cariño, el apapacho, estar conectados con nuestros hijos. Y con nuestras emociones. Sí, claro, pero lo vas a repetir. Se va a estar triste, va a haber el que llegue feliz y ni siquiera se siente incómodo, esa es la idea. Exacto. Esa es la idea. Ay, Gaby, pues muchas gracias, ojalá en casa lo podamos hacer desde mañana, ¿no? Esperen al día uno, el penúltimo día antes de regresar a clases donde todo el estrés, el enojo, el caos exista. Mejor hay que prepararnos y el apapacho es muy importante. Nunca se vayan a la escuela o a dormir sin darle un beso a sus hijos, sin decirles te amo, eres lo más importante porque uno está prestado y ellos también están prestados. También. Pues gracias, Gaby, nos vemos el próximo lunes con más temas de salud holística y paternidad consciente y continuamos, no se vayan en ser conscientes. Dicen que los verdaderos amigos se cuentan con los dedos de una mano. Y esto te puede hacer pensar que te van a faltar amigos en los momentos más difíciles. Sin embargo, cuando esos momentos difíciles lleguen, te darás cuenta que los dedos de tu mano sobran. Los amigos son pocos. Una cosa es tener compañeros de trabajo, compañeros de estudios, conocidos, vecinos y otra son los verdaderos amigos. Por eso es importante que los valoremos, que los procuremos, que agradezcamos día a día su presencia y su corazón. Soy Adrián Jiménez y los dejo en su programa Ser Consciente.